Hola a todos, mi nombre es Laura Orozco, guía de servicios bibliotecarios del Biblioparque Marqués de San Jorge. Bienvenidos una vez más al Rétate con el Biblioparque. El día de hoy vamos a aprender un tema muy bonito, que son las estaciones del año en inglés. The seasons of the year. Summer, verano. In contrast to winter, summer is the hottest season of the year. The days are longer and the nights are shorter. The sun is shining and it is the best time of the year to go to the pool or to the beach. En contraste con el invierno, el verano es la estación más caliente del año. Los días son más largos y las noches son más cortas. El sol está brillando y esta es la mejor época del año para ir a la piscina o a la playa. Spring, primavera. Just like in the summer, the days are longer and the nights are shorter. It might be windy and rainy sometimes. Spring is characterized by flowers. Al igual que en el verano, los días son más largos y las noches son más cortas. Puede ser ventoso y lluvioso a veces. La primavera se caracteriza por las flores. Otoño or fall. Otoño. Just like in the winter, in autumn, the days are shorter and the nights are longer. The leaves fall from the trees and are dry. Also, the temperatures start dropping and it gets a little bit colder every day. Como en el invierno, en otoño los días son más corticos y las noches son más largas. Las hojas caen de los árboles y están secas. Además, las temperaturas empiezan a bajar y cada día hace un poco más de frío. Winter. Invierno. En invierno, las noches son más largas y los días son más corticos. Es la época más fría del año y debemos usar ropa gruesa y de abrigo. En algunos lugares nieva y en otros en la temporada de yugo. También es muy importante que puedas utilizar algunas expresiones. Por ejemplo, What is your favorite season? ¿Cuál es tu estación del año preferida? O We are in fall. Estamos en otoño. También es importante que conozcas algunos adjetivos usados para describir cada estación. Por ejemplo, Othumbnail, otoñal. Summery, veraniego. Vernal, primaveral. Y Wintry, invernal. En esta oportunidad te reto a que escribas en los comentarios cuál es tu estación del año preferida en inglés. También pregúntale a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tu familia, a tus abuelos, cuál es la estación del año preferida y enséñales cuáles son las estaciones en inglés. No olvides dar like, comentar y suscribirte. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!